¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy, fíjense que traigo como que la idea en mente, más o menos, como de probar teorías sobre aplicaciones malditas. No importa si estas teorías ya salieron como de que hace un tiempo o si son recientes, o sea, si las aplicaciones de que se pusieron de moda, de que, pues, de hacer ya rato, pues, yo quiero como que probarlas y ver diferentes teorías y qué avances hay como desde ese entonces que se puso de moda hasta ahorita. Y es el caso de la aplicación de hoy. Vamos a estar probando una aplicación bien marciana que se llama, denme unos segunditos, se llama Mariam App. Así, aplicación de Mariam, o sea, como Mariam, pero es Mariam con M. Y vi que esta aplicación la estuvieron descargando mucho y hay como muchos videos alrededor de esto que fueron como de hace ya un tiempo, unos meses atrás. Así que, pues, vamos a estar viendo de qué se trata. Yo, sinceramente, no la había visto. Se ve un poco creepy y, pues, aquí vamos a estar viendo de qué se trata y qué es lo que pasa. Así que, bueno, antes de comenzar, pues, les dejo rápidamente mis redes sociales para que luego no me digan que me tardo un montón. Este, pues, aquí les dejo mi TikTok. Casi todos los días subo por allá TikToks. Y, pues, está padre porque uso como otro tipo de formato para subir más contenido. Entonces, por ahí se los dejo. Y de este lado les voy a estar dejando mi Instagram. Por favor, vayan por allá. Porque si ustedes tienen alguna aplicación que ustedes quieren que yo pruebe, les voy a poner un recuadro ahí de preguntas. Se los voy a abrir para que ustedes me manden qué aplicación quisieran que yo probara. Entonces, por favor, vayan a seguirme por allá. Y aquí en la parte de abajo va a estar apareciendo mi Facebook. Todos los días publico memes y demás. Así que, bueno, ahí los espero. No olviden suscribirse antes de que se vayan para ser parte de esta familia fantasmal. Y ahora sí, vámonos con lo que es el video. Ok, así que nos vamos a Michelle. Si se fijan, la aplicación es esa de ahí. Esa carita tan bonita que se llama Mariam Estamera. Es esa. Y, pues, es una muñeca con los ojos negros. Entonces, pues, está muy agradable a la vista. Ajá. Y, bueno, lo que leí y lo que vi de esta aplicación es que se te aparecía en la noche. O sea, esa es como que la teoría. De que no importaba que jugara y que la aplicación como que a lo mejor no te causara como escalofríos así tal cual. O de que estuviera súper de miedo y cosas así. Cosas te ocurrían en la noche después de haberlo jugado. O que como que empezabas a crear cierto tipo como de sentimientos o algo así hacia Mariam. Porque, pues, la aplicación es de Mariam. Y, de hecho, ahorita ya se puso Mariam. Pero cuando yo la descargué, su nombre estaba como en japonés. Y, pues, ya que la descargué ya se puso Mariam. Entonces, pues, no sé ahí qué habrá pasado. Pero, bueno, vamos a estar grabando la pantalla de mi celular para que ustedes vean lo que pasa. Así que, pues, vamos a estar grabando. Ustedes saben que, en lo que les digo esto, que mi programa de edición se buguea de repente. Pero, bueno. Entonces, vamos a estar viendo lo de mi celular. Aquí ya estamos. Si se fijan, pues, aquí está, ¿no? Es Mariam. Vamos a abrirla. Lo que leí... Ok. O sea, vean cómo está esto. Está bien, bien oscuro. Casi no puedo ver nada. Ah, entonces, déjenme subir un poco el brillo porque la verdad es que no veo nada. Y le voy a bajar un poco el volumen porque, pues, no sé si esta música me vaya a causar un poco de copyright. Pero, bueno, ustedes pueden ver que es como la imagen, pues, de una niña como medio escondida en algún lado. Y ya tengo el brillo a todo. Y vean, o sea, casi no se ve absolutamente nada. Pero, bueno. Entonces, dice, empezar juego, memory games, bla, 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 y bla, bla, bla. Ok. Vamos a ponerle en start game. Empezar el juego. Lo que leí, sí, de esta aplicación es que, por ejemplo, yo no la encontré en otro idioma. O sea, les digo, estaba como en japonés. Y de repente, pues, ya estaba acá. Ok. Decía algo así como de que los fantomas adoran a las personas débiles. ¿Quieres cambiar esta conversación? Seguir hablando, ser mejor. Era lo que les decía, como que tiene pésimas traducciones al español. Entonces, ¿puedes imaginar el fantasma? Ajá. Supongo que esa niña que salió ahí es Mariam debajo de la cama. Ok. Creepy. ¿En las esquinas de la habitación o detrás de la cortina? Dejaremos de hablar de eso. Y solo me da la opción de acuerdo. Ok. No sé ni siquiera de qué estamos hablando. De un fantasma, sí, pero ¿por qué? Ok. De acuerdo. ¿Y luego? Amiga. Mariam. ¿Te caíste en un gran agujero? Pues, creo que no. Ajá. ¿Y luego qué más? ¿Puedo ayudarte? Una dice, saldré solo. Y la otra, por favor, ayúdame. Pues, miren, le voy a poner que me ayude. Aquí está la niña. ¡Guau! Veo una cuerda fuerte y una escalera vieja. Prefiero la cuerda. Ven a atrapar la cuerda e intenta escalar. Pues, sostengo la cuerda. O sea, no me da como que muchas... Te engañé. Méndiga, Mariam. Dejé la cuerda y te caíste. Mis dos opciones son engañoso y porque, Mariam. Vamos a subir un poco el volumen para ver si se escucha diferente. Es la misma música como de superación personal, que extraño. Bueno, vamos a poner... ¿Por qué, Mariam? ¿Por qué me engañaste? Dice, toma la escalera y sal. Ok, pues voy a subir. Hay polvo en tu ropa. No importa. ¿Tuviste caídas? No sufrir y un poco. ¿Qué es eso? O sea, de que no sufrí un poco, le voy a ponerte poco. Cuídate la próxima vez. Gracias. Digo, si no me lo hubieras dicho, ni cuenta me hubiera dado. Vámonos. ¿Te gusta la ciencia ficción? No me importa. ¿Sabías que el calentamiento destruirá la Tierra? Digo, creo que es algo predecible, ¿no? Debido al aumento de calor muy peligroso, increíble, increíble. ¿Qué haces si viene el fin de la Tierra? Se me hace curioso que me pregunte esto justo cuando estamos atravesando como que... Esta situación ahorita. Raro. ¿Intentar sobrevivir o rendirse? Pues intentar sobrevivir, amigas. O sea, los humanos están atrapados en la Tierra. No hay forma de vivir afuera. Ok. Gracias, Mariam. ¿Tienes miedo? Eres malo y por supuesto. O sea, estas opciones están muy raras. Voy a poner... Eres malo. Es solo una broma. Ah, ok. Nuestro planeta tiene mucho tiempo para vivir. Ok. ¿Oyes el sonido? A ver. El sonido de perros feroces. Ah, bueno, sí creo que se escucha un... ¡Oh! ¿Qué? Tomé la pistola de mi padre. Y mis opciones son gracias y de acuerdo. O sea, ¿qué le digo a eso? A que tomé la pistola de mi padre y lo voy a poner de acuerdo. Solo puede usarla agitando el teléfono. Lo sé. Let es continuar caminando. Hay una bestia salvaje detrás de nosotros. Se escucha un perro. Ok. Y mis opciones son tres puntos. Tú lo mataste. La jungla es peligrosa. Detrás de mí una bestia. Mátalo por shake the phone. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias. Te hablaré sobre mi padre. No quiero. ¿Por qué mi padre es una figura prestigiosa? Está bien, pero no quiero irlo. A mi padre le gusta fumar demasiado. ¡Qué chido! Ahora tenía muchos problemas. Ok. ¿Eres fumador? Ni siquiera me dejó contestar esta tarugada. Está como... Les dije. Está marciano esto. No tengo idea. O sea... ¿Eres fumador? No. Sé que muchas personas no dejan de fumar. Quiero descansar. Estoy teared. O sea... Es tired de... Cansada. Le voy a poner debemos acelerar. No, ahora no te duermes. ¿Por qué eres despiadado? De acuerdo. Mi única opción. Hay un hermoso palacio. De acuerdo. ¿Tienes miedo? No. Bueno, vamos a entrar al palacio. Ok. Mira debajo de nuestros pies. Fantasma o juguete. Si es eso, pues es un juguete. Hacer un sonido. Le voy a poner que no. Ya cambió el sonido. Lo amo mucho. ¿A mí o a quién? No haga. No quiero caminar hasta que lo tome. Ay, pues... Vamos a subir por las escaleras. De acuerdo. Esto está bien marciano, se los juro. ¿Oyes ese sonido? ¿Qué? ¿Era mi voz? Era mi voz, se los juro. Tengo miedo. Él es una persona triste. No sé. ¿Qué deberíamos hacer? Pues háblale. Dile cualquier cosa. Hola o hola. Pues va a ser hola, entonces. ¿Por qué entraste a este palacio? Pues no sé. Porque María me dijo gracias. Es el palacio de las brujas. Qué bien. Estamos en el Amazonas. Ella me encarceló aquí. Maldita María. ¿Qué? Ella regresará y ella te aprisionará. Vámonos. Ella regresará y ella te aprisionará. Te estoy diciendo que nos vayamos. Vámonos. Ya deja de decir eso, maldito. Vámonos. ¿Qué estás haciendo? O sea, me estoy diciendo que me voy a morir aquí o qué. ¿Qué le pasa? Ya, déjame en paz. Déjame salirme. No me dejas salir. ¿A dónde me voy o qué? A ver. ¿Qué onda con esto? O sea, sigo aquí. No. ¿Qué? Ya me salí. Sigue la música, se los juro. Ya. Ya me salí. ¿Qué onda? Y bueno, fantasmitas. Pues eso ha sido todo. Estuvo rara. La experiencia estuvo rara. Pensé que iba... O sea, el fuego me mal viajó. Está así como que... ¿De qué me estás hablando? Después la música, se los juro que era mi voz. Yo la escuché perfecto. Yo no le di como que acceso a mi micrófono ni nada. Yo nunca le doy acceso a estas cosas porque yo sé que hasta pueden rastrear tu ubicación. Que haya una aplicación sobre eso. Luego se los voy a subir. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si hay ocurre otra cosa más, pues se las voy a decir. Pero sí estuvo muy raro. Díganme en los comentarios si se animan a probarla. Y pues a ver qué pasa. Recuerden que sus saludos van hasta el final. Los quiero mucho. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Les mando muchos besos. Bye. Hola, fantasmitas. Los saludos del día de hoy son para Mia San, para Emilia Sims, para Aide Waldo, para Rebeca Herrera y por último, pero no menos importante, Brandon Hernández. Y aquí están los seis comentarios que pusieron el emoji. Recuerden que este emoji se los doy en historias de Instagram cada que yo suba un video nuevo. Así que por allá, pues esténse pendientes. Bye.